Bueno, sigo enferma, mi esposo me trajo para comer pollo en la plaza, para curarme, estos chichos en el agua. Estás enferma, ¿sí? Pobrecita, mi bella. Imagínense, ya está mejorando. Miren esa carita. Gracias, señor. Gracias a mi esposo que me fui a ir desde... Que cocina también, que cocina rico. Y mi bella, mi bella, ¿qué sucedió? Este libro comienza a la época de karma. Entonces, como que algo tiene que morir para renacer. Y yo creo que esta enfermedad es para reflexionar y ya está mejorando. Ya porque estaba muy mal con temperatura alta y es para un nuevo capítulo de nuestra vida. También es karma para mi esposo, ¿no? Porque yo creo que mi karma es estar echada enferma, ¿no? Pero mi esposo siempre compra los medicamentos, me cuida, me cocina, me... Tiene gastos, ¿no? Por esta situación. Entonces, es para nosotros, para crecer, para tener... Mi esposo también está... Está todo grito. Primero se enferma él y de ahí me contagió. Pero él rapidito se curó y yo... ¿Rapidito? No, cuatro días, creo. Bueno, pero yo creo que el mío es más fuerte. Sí, el tuyo es más fuerte. Lo mío ha sido más o menos. Y bueno, llegó el pollito. Vamos a probar recién el pollito de aquí. Vamos a curarnos con el pollo. Vamos a curarnos con el pollo, exacto, a ver. A mí, a mí dame la pierna. Tú come el pecho. Se ve bien, ¿no? Nunca ha entrado esta pollería. Así que vamos a ver. Ajo va que el pollo a la brasa tenga el poder para curarte. Poder para curarte, ojalá. Yo creo que sí. Vamos a comer y de ahí les comentamos. Yo ya al ver el pollo a la brasa me siento un poco mejor. Sí, se ve delicioso. Vamos a comer un poquito y ahí les comentamos qué tal nos parece. No podías dejar de comerte la piernita. Bueno, hay algo que reconocer aquí, que el ají. Aquí dan este tipo de ají. Y este ají es medio picante, pero es buenazo. Dicen que hay uno más picante todavía. Pero no lo hemos pedido. Uy, miren. Miren cómo. No, ella sí come con todo. Ella sí. Puro huesito. Deja el pollo. Ya termino ya. Le falta el otro partecita. Está bien. Peruana que se respeta, se chupa los dedos después de comer. Poyito la brasa. Creo que ya están mejorando. Creo que ya te curaste. Qué bueno. Qué bueno que la comida te ponga feliz. Bueno, chicos, pero ¿a quién no lo pone feliz la comida peruana? ¿A quién? Amor, ya. No necesitas comer todo. Yo sí, ya estamos pagando por todo. Tú no vas a dejar pero ni los restos de la lechuga. No necesitamos pagando todo. O sea, el hecho de que comas lo que necesitas comer, no que te comas todo. ¿No tienes mucha hambre? No, no necesitas. Ya está bien. Ya come. Ya. Termínate la lechuga. Bueno, como sigo un poco mal, aunque el pollo me ayudó, hay que cobrar los antioxidantes que son arándanos. Así que vamos a ver si hay o no hasta ahora ya es para tu gana. Vamos, vamos, yo te sigo. Mira qué grande es nuevo. Antes no había tan grande. ¿De cuánto es? 25 soles. No sé cuánto. Un kilo debe ser. ¿Cuánto? 900 gramos. Ni siquiera es un kilo. Ni siquiera, ¿cómo engañan acá? 900 gramos. Mejor vamos a comprar al mercado. No, pero... No quieres comprar? Ya, sí. Ese está bien. ¿Cuánto es? ¿Qué fecha es hoy? ¿Hoy día? No sé qué fecha es hoy. ¿22? ¿Cuánto es 16? ¿Es de lejos o ese no? Estaba escondido. Vamos. Siempre me he preguntado por qué la yuca se blanquea en esta parte. ¿Por qué se blanquea? ¿O es así? Este es porque en realidad es así. Exacto. Y agarras a yuca, sos de la gente. ¿Y esta huevo no me gusta mucho? ¿Cherimoy? ¿Huevo de dragón? Sí. En chermoy también hay en China. No sé, originalmente es de China o de Perú. Porque una amiga que vivía en China un tiempo y ella decía que haya esto también. Estamos con bravo papel higiénico. Mira, guagua sana gripal. Mezcla de borraja. No sé. ¿Te podemos encontrar ese? Creo que está. Está diseñado para aliviar. Está diseñado para aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación de ingredientes naturales. Ataca la congestión, dolor en cabeza y el malestar asociado con la gripe. Mira, este es el tipo de café que llevamos. Pero ese es en grano. Bueno, pues este es lo que sacimos. Sí. Pero deberíamos haber llevado así. Nosotros llevamos en intenso pero en grano. Deberíamos haber llevado molido. Sí. Porque mira, ¿no? No nos habíamos dado cuenta. Sí, pues. Ya para la siguiente. Vamos. Vamos. ¿Qué bueno? ¿De dónde es? ¿De qué? Está escrito. Mermelada de grano no se leo. En sí, frambueso. ¿De Perú? Sí. Miren, esta es la mantequilla cajamarquina. De 360 gramos debe ser. Ah, no, 340, sí. Que compro en la tienda cajamarquina. Me sale 13 soles con 50 céntimos. Creo que ahora subió, cuesta 14 soles. Y aquí, esta misma mantequilla sale 21 soles con 20 céntimos. ¿Pueden creerlo? ¿Qué tal la diferencia? Lo mismo. Y venden a 14 soles a 3 cuadras de aquí. Ya que eres un experto de la compañía. Sí. Y aquí, esta misma mantequilla sale 21 soles con 20 céntimos.